En la calle y en el barrio siempre flexing En la disco con las mujeres más sexys Estamos locos, desquiciados, somos crazys Viviendo en una movie que parece Netflix No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata En la calle y en el barrio siempre flexing En la disco con las mujeres más sexys Estamos locos, desquiciados, somos crazys Viviendo en una movie que parece Netflix No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata Somos locos, desquiciados, somos crazys Si la chocas con nosotros no hay mercy En el barrio se invertigo en la más sexy Porque a mí me gustan los culos amazing Estos tipos siénteselo cuando me ven Porque si me hacen esfuerzo todo me llueve Por la boca hablan pero nada mueven Pero por mí que el infierno se los lleve Solo conozco un idioma y es plata Si no hablas en money piérdete del mapa Mi huevo en la boca de la más guapa Tengo leche calientita pa' tu gata Tienen que besarle el anillo al papa Aquí a Superman le quitan la capa Si haces lo malo de aquí no te escapas Y si vemos una rata En la calle y en el barrio siempre flexing En la disco con las mujeres más sexys Estamos locos, desquiciados, somos crazys Viviendo en una movie que parece Netflix No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata No me hables y no me hablas en plata En la calle y en el barrio siempre flexing En la disco con las mujeres más sexys Estamos locos, desquiciados, somos crazys Viviendo en una movie que parece Netflix No me hables y no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata Ando con un combo que no juega nada No quieren jugar y no nos pueden ganar Las putas se vuelven locas y no ven frenar Los que nos envidia se tienen que serenar No me hables si no me hablas en cash Porque estoy en modo splash y no quiero un scratch Ando fumándome un porro de hash Vacilando relax, solo falta un make back Tengo a todas estas putas haciendo twerking De revir en los botones Celtics Habla mucho pero tu bolsillo es empty Yo en la calle 24-7 making Para la baby tengo todos los caramelos Y pa' todos estos becerritos tengo pólvora Los que envidian como lo hago nunca prosperan Ninguno estos mamagüevo con a fuckwara En la calle y en el barrio siempre flexing En la disco con las mujeres más sexys Estamos locos de quisiados, somos crazy Viviendo en una movie que parece Netflix No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata En la calle y en el barrio siempre flexing En la disco con las mujeres más sexys Estamos locos de quisiados, somos crazy Viviendo en una movie que parece Netflix No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata No me hables si no me hablas en plata